¿Qué es lo fundamental que el político se comprometa? El desarrollo de Lanzarote se debió fundamentalmente a que los hermanos Rijos fueron capaces de darnos agua para poder darle vida al sector turístico. Actualmente seguimos teniendo ese problema, nos ha atendido a lo largo de este tiempo y el ciclo integral del agua es la falta del ciclo integral del agua. Fallamos en todo, fallamos en producción del agua, fallamos en distribución del agua, fallamos en suministro del agua, fallamos en valoración del agua, fallamos en disminuir los costes del agua, fallamos en el tratamiento del agua y en garantizar que no se pierda el agua. O sea que el ciclo del agua está totalmente desarticulado. Para eso es fundamental un transporte público, pero no un transporte público donde se sustituyen guaguas antiguas por guaguas nuevas, sino un transporte público integral que permita que los lanzaroteños puedan trasladarse en un transporte público de forma coordinada y de forma que se organice, que ellos puedan ir al trabajo en sus horas, puedan salir del trabajo y llegar a sus casas en sus horas y puedan sus hijos desplazarse a sus entrenamientos y demás con un transporte público como lo hay en cualquier ciudad. Es que ninguna de estas cosas son nuevas. ¡Gracias!